¡Suscríbete al canal! Se le movía el cilindro, el barril a Katherine y Barwell. Salen corriendo las dos. Una patada para derribar esa plancha metálica a Katherine y Barwell. Están buscando el quinto punto. Lo están dejando todo. ¡Vean el recorrido! ¡Cuánta velocidad! Casi se cae Katherine. De colombiana a colombiana. Recupera la ventaja Katherine. Ahora es Ana María. ¡Qué buen recorrido! Las dos representando al sur de la Florida. Llega Ana María primero al área de la puntería. Cuatro a cuatro a la pizarra. Recuerden, Katherine tiene un proyectil más en el área de la puntería. Al igual que el vaquero por ser capitán. ¡Uno para Ana María! ¡Atro para Ana María! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, Katherine! ¡Tiene la ventaja Ana! ¡Venga, venga Ana! ¡Ahí es, eh! ¡Ahí es! ¡Vayan las dos! ¡Ven ahí, uno, Ana! ¡Vá, más arriba, Ana! ¡No se le ha dado el tiro a Katherine! Que ya sumó el día de hoy Ana María Otro para Ana María Otro para Ana María Que le queda uno No ha podido colocar todavía a Catherine en posición Regresa a la línea Ana María Por el quinto punto Por el quinto punto Vaya Ana María Vaya Ana María Lleva a dos Catherine y se va recuperando Sacando las estafetas De los canastos Ana María por la victoria Por la victoria Ana María Coloca el 5 a 4 Allí está la colombiana de Miami 5 a 4 La pizarra sigue el toma y dame En el área de la puntería Y su tiempo 1 a 48 Yo lo que vi Lo salté Y donde pones tu mano Porque uno se te iban muy como Y era porque lo estabas agarrando Muy de la orillita Y cuando lo lanzabas Eso mismo Cuando lo lanzas Y lo agarras muy de la orilla Se te hace ese Cuando te daban rectos Es porque lo estabas agarrando En medio de la estafeta Y eso le da la misma estabilidad Pero fue fallar demasiado Ana, una semana Donde están en riesgo las mujeres ¿Te pone nerviosa el saber que puede llegar ese momento Donde se tengan que enfrentar Denise o tú? No, Chely La verdad no O sea, sí me pongo a pensar De que no quisiera enfrentarme con Pantera Porque quiero Siempre he dicho Entre más azules hayan Hasta la final mejor Porque digamos Dios no lo quiera Me enfrento con Pantera Gano Va a ser para mí Muy duro Todas las semanas que quedan Yo ser la única mujer Entonces siento que Si ahora está siendo duro Para nosotras dos solas Una sola azul Sí va a ser mucho más duro Así que no La verdad no pienso mucho En la eliminación Vivo mi día a día Me la estoy disfrutando más que nunca Más que en mi temporada Y siempre he dicho O sea, vengo esta temporada Súper mentalizada Mi objetivo está súper claro Así que no importa Qué obstáculo se me presente Pues lo voy a saltar Perfecto De eso se trata Creo que Ya haber tenido una experiencia Y regresar Tienes que regresar mejor Claro, mejor que nunca Y más si estás buscando ese objetivo Ana, ¿crees que el hecho De que te esté yendo tan bien En estas últimas semanas Que has demostrado Quién eres Y por qué llegaste Literalmente a la final En tu temporada Se deba a que están pasando Más veces Tanto tú y Dennis O realmente Sea porque Estás confiando más en ti O ambas de las dos Pues Siento que me preparé mucho Cuando salí de mi temporada En muchas cosas Vi las Los errores que cometí acá Mis debilidades Y empecé a tratar De trabajarlas Inconscientemente Inconscientemente Me metí a un deporte En el que Pues creo que Me ayudaba Me ayuda mucho a esto Que es el triatlón Y Y no sé Como que Esa experiencia También ha ayudado bastante En cuanto a la tranquilidad En que a mí no me afecta Que los rojos me griten Como que Ya puedo aprender Con la Con la Con la presión Y obviamente De estar pasando Seis veces Si son doble juego Diez veces al día Pues nos va a ayudar A los dos muchísimo Así es Pues Ana ¿Quieres mandarle saludos A esa gente Que estoy segura Que te está Echando porras Desde su casa? Chelly Justo quería esta oportunidad Para eso Porque Me acuerdo que en mi temporada Me decían Mándale Un saludo a tus fans A las fanáticos del azul Y como eso era Totalmente nuevo para mí Yo fans Fans En verdad Hay fans allá afuera Pero ya sé Cuando yo salí Que en verdad Habían muchas personas Que me apoyaban Y estoy pensando en ustedes Y lo estoy haciendo por ustedes Así que les mando Un gran abrazo Una feliz navidad Si no tengo la oportunidad De volverles Mandar un saludo Y muchas gracias De verdad por el apoyo Créanme que Eso es muy Muy valioso para mí Lo acaban de escuchar De ella misma Es muy valioso Para cada uno De los atletas acá El que ustedes Sigan apoyando Estos grandes atletas Y para que no se pierdan nada Los invito a ir A hexatloneu.com O escanear El código que está en pantalla 5 a 4 La pizarra A favor del equipo azul A continuación Johnny Magañón Buscando El empate De manera inmediata Y por el equipo azul Yoridán Martínez Concentrados Listos 3 2 2 1 1 Vaya que se conocen Los dos Ayer la victoria Fue para el equipo azul En el circuito de hierro Eso, excelente Vámonos La Villa Exatlón Estaba en juego Tiene la ventaja El capi Quiere repetir La dosis El equipo azul Excelente Eso Aprieta aquí No es un secreto En el equipo rojo Tres atletas Están buscando Regresar a su 100% El que está más cerca De eso Está corriendo aquí Johnny Magallón Los otros dos Alondra Nona González Y Javier Cintrón Tiene la ventaja Johnny El capi Buscando su tercera victoria Del día Así como lo escuchan 4 puntos Del equipo rojo Dos son de Johnny Magallón Derriba Yoridán Y es efectivo Falla Magallón Efectivo Yoridán Lanza el de Fontana California Y falla Regresa de San Diego Lanza el futbolista Profesional Conecta Pero no derriba El tótem Ahora sí Lanza el Chivarmano Otro por el Chivarmano Yoridán Le queda uno a Yoridán Por su segundo punto Del día Falla Yoridán Va a buscar más Estafetas Johnny falla Muy arriba Lanza a Johnny Falla a Johnny Lanza a Johnny Y No derriba el tótem Yoridán por el sexto Ha caído el sexto punto Otro punto Otro punto Para Yoridán Martínez Llama al lanzador Está preparado Martínez Caña a caña Lo va a sacar Del parque Allá se fue Y el tiempo De Yoridán Martínez 1'22 Buena recuperación En el balance Te llevamos A delanterio Contra Y esa recuperación Que hizo ahí El capi Yoridán Martínez Yoridán Martínez Si Pero ahí estaban dirigidas Sí O sea Y la dirección Está bien solo por arriba Sí ¡A Miami! Ahora es que se te vayan Por el lado Por arriba Eso es la dirección Que es 6 a 4 La pizarra Dos puntos La diferencia Arriba el equipo azul A continuación Yanny Yoridán Peña Contra la pantera Del Isnovo Concentradas Listas 3 2 1 A empujar Los barriles El día domingo Familia Exatron No hubo eliminación Un día muy especial Fue el día de Navidad Y el gran ganador Fue el toro Chuy Almada Que venció a Ana María Parra En una batalla individual En el circuito Del picadero de carros Y esa noche Se llevó una camioneta 4 por 4 0 millas Full equipo Pero les adelanto Que esta semana Si hay eliminación Y están bajo amenaza Las mujeres Por su porcentaje De victorias Y ustedes saben Cual podría ser El destino Del duelo de eliminación El universo de atletas Se reduce Y cada carrera Cuenta Es fundamental Casi se caía Yamilet Peña Quería llegar primero A la última etapa Respetó la dinámica Del movimiento Y ahora A la línea De la verdad Coloca uno A la bandera Responde Yamilet Rápidamente Estamos iguales Otro para la bandera Lleva dos Ese último lanzamiento De Yamilet Peinó el tótem Lo tocó Lanza Denise Falla Otro para Denise Falla Yamilet Otro para Yamilet Le quedan tres Y le quedan dos A la pantera Están a los costados De lograr el punto Sería una diferencia De tres unidades Lanza Yamilet Esto es hasta el último lanzamiento Familia Exatron Falla Yamilet Falla Yamilet Calma Pantera Calma Regresa Denise Le piden calma Porque tiene la ventaja Lanza Denise Golpea Conecta Es efectivo Y Denise no boa Coloca el séptimo punto En la pizarra Arriba en el marcador El equipo azul Punto para la pantera Y su tiempo Uno cuarenta y cinco Súper importante Abrir los dedos Creo que Como que no estaba fijando En eso Normalmente lo hago Y ahorita no sé Si lo usan las otras Pero se me están yendo así Oiga mi hijo Así Y así se van Rectitas Y Dejar la mano Que es algo Que tampoco estaba haciendo Y la soltaba Justo donde Están Y se iban rectos El gusto Le pegué quinienta veces Alcúntate leíte A veces Pero voy a tirar Con esta piel al frente Porque con esta Le estoy dando fuerte Pero no sé Si no tiene tanta fuerza Porque lo estoy sacando de aquí Lo que me estoy Y la estoy dando todavía Adante tratando De alargarme Lo más que puedo 7 a 4 La pizarra A favor del equipo azul Buscando el octavo punto En esta carrera Nada más y nada menos Que una leyenda de las arenas El toro Chuy Almada Contra el campeón de la quinta J.D. Arsintrón Concentrados Lictos 3 2 1 Situación complicada Para el equipo rojo Que debe reaccionar Ya coloca el cilindro En posición el toro Y seguir empujando La plancha metálica Vamos paso a paso En esta carrera Derriba las ventanas Chuy Almada Puede ser un momento crucial En la carrera En esta batalla Está buscando Nada más y nada menos Que el octavo Chuy Vamos a ver Si se le da el lanzamiento J.D. Arsintrón Cuando llegue al área De la verdad Última etapa Tapa de equilibrio Para Chuy J.D. Arsintrón J.D. Arsintrón ¿Qué es la selección Que tuviste en ese circuito ¿Poder correr siquiera Una carrera? No Ya yo me veía en casa Inclusive también Decía que si me va a ser Tan imposible Integrarme a la competencia Y hacer puntos Que para mí Cada punto Mira Aunque sea uno Que yo daría Para mí eso es oro Porque yo me puse a pensar Y yo lo veía De esta manera Yo decía Bueno Ellos están normalmente Acostumbrados A que yo llegue Tres segundos antes O algo así Entonces ahora Yo les doy una confianza Tan y tan grande Que prácticamente Casi no fallan Conmigo Pues yo tengo Ahora que disfrutármelo Porque no tengo De otras Inclusive también En los matches Ser inteligentes Le estaba comentando A Magallón Mientras no así Mira Esta es la que hay Este tiro quizás Se le da a tal persona Pues échamelo a mí Vamos a utilizar Como si yo fuera Una ficha de sacrificio Y que tú Tras de sacar el punto Tú Ya yo estoy dando Lo que puedo Disfrutándome de esta competencia Primiéndola Que me voy a reír Voy a hacer lo que pueda Que por poco Se me va el pie Ahí celebrando Como el zorro Para vacilar Pero Nada No hay de otra Eso es lo que queda Quiero reírme Disfrutarme Cada momento Que esté aquí Y obviamente Tener mucha precaución Porque se me puede ir La horroía Jager al final Como quiera Uno es competitivo Tú perfectamente Lo sabes Y quieres llegar Y hacer tu punto Cómo hacerle Para que no te cause Presión El hecho de que Los otros Ya estén derribando Ya estén haciendo Como la culturidad perfecta Y tú tienes que concentrarte Mucho más De lo normal ¿No? Sí Inclusive lo dije Tengo que tirar Muy perfecto Prácticamente no fallé En la primera ronda Lo dije Y lo ejecute Prácticamente no fallé O sea Yo no fallé Mis primeros tres tiros Y eso es obviamente Lo que causa Un poquito de presión En ellos Pero no tengo de otra Si no hago eso No gano Porque esto es un hostal Ellos son unos veteranos Están muy certeros Yo tengo que tratar De hacerlo perfecto Si no el punto No va a llegar Bueno Mientras tanto Me voy a reír Van a ir riéndome Dios lo permita Porque hay guias Que uno está arriba Otro abajo De sentimientos Porque yo No soy yo No son el Javier Que conocen En la realidad Saben lo que yo doy Pero Contigo mediante Pero estamos conociendo Ese Javier De todavía más corazón Y más gara Muchísimas gracias Javier Familia Isadora Mercador Está 7 a 5 A favor de los azules Les recuerdo A ustedes en casa Que hoy los equipos Están peleando Por medallas De salvoconducto Para cada uno De sus integrantes